Bro, bro, si te apuntan... ¿No la tiene grande? Entonces ese hermano mío, ese hermano mío ¿Qué? Por... ¿Eh? Tú sabes, bro Amigo, me acaba de agarrar un viaje astral Oh, Dios, por favor no te disparas ¡Oh, Dios! ¡Cállense la boca, caballero! ¿Qué pasó? Ay, Pedrito Ay, no, Pedrito Está perdonado ¿Ha visto cómo hace el auto de ese? Parece Perry, lo bonito Ringo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo hace Perry? Oye, yo que tú No diría eso de nuevo, porque la última vez que lo dijimos Hemos terminado con el carro en el coche En el... ¡Ándale, güey! Ay, no, eso no Patiela, Patiela, Shager, Patiela, Shager ¿Eres Bella y Tóxica y Especial o solo Tóxica? Y Especial, sí Soy de la... Soy de la... Uy, no, perdón ¿De la qué? De la División Mogul ¿Usted es venezolano, compañero? Sí, nací allá Yo no comí arepas Arepas son de harina de maíz, ¿no? ¡No! ¡Correcto! 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 ¿Por qué grito? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa ahí? No soy caloula, amigo ¿Por qué patea en auto? Vamos al almacén ¿Sabes que acabas de cometer el mayor delito que pudo haber cometido? Vamos al almacén Sí, pa' ya Ay... Ay... Hago la línea entera Va pegadito al piso, ¿eh? Sí Cae y se pega, literal Mira, taca 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 ¡No! Hermano ¿Qué? Hermano Silencio, perra Mi arma es la Biblia ¿Quieres que te clave unos versículos? Mi tienda no es como la tuya ¿Te clavo un Jehová 418 o qué? Blackwood, a ver, es Henry 20 ¡No! ¡Si! ¡No! 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 ¡Te lo juro que no disparé! ¡What! ¡Te lo juro que no disparé! ¡What! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Estoy sordo! ¡Nada! Que no sé, pero amigo, no me grites! ¡Pará! Tienes puta idea, ¿dónde están? ¡Qué mierda! ¡Astron por su vida! ¡Nada! ¿Qué pasó? No sé, hermano... No sé, hermano... Estaban todos re todos... Estaban... Riman todos... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Te vas a pegar desde acá, besties... ¡Levanten las manos! ¡Ah! ¡Hompa! 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 ¡Hompa la mano! 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 ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Que duele! Parro, por favor... No en el sentido que estás pensando, Ruso... Digo como que la empuje, ¿me entendés? Como que... Que la tira al piso... ¡Que la maltrate, Ruso! ¡Pero no en el sentido ese, boludo! ¿Y por qué no hay stock de la nada? Me... ¡Qué peneco, hijo de p***! Pero escúchame... ¿Cómo hago economía? ¡La p*** madre! La p*** madre, Michele... La p*** madre, Michele... La p*** madre... Hermano... Ven... Hace... Tres calos, chaleco... ¡No! ¡Woo! Esa creo que no la quemaste, boludo... ¡Ah! ¿Qué pasó? Esto... La Oscariza, viejo... La Oscariza, papá... La Oscariza... ¡Me traiciono el gordo! ¿Usas calera? ¿Usas calera? Sí, sí, sí... Te lo tacleo, te lo tacleo, te lo tacleo... Deja el auto que cae en la entradita... Baja... ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Se fue! ¡No! ¡Se fue! Le voy a dar... Le voy a dar ya... Le voy a dar ya... Le voy a dar ya a cada uno... ¿Qué va a hacer el imbécil? No, what? La mierda... No tiene casa, eh... Frente del hospital... ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Es un troll! ¡Es un troll! ¡Es un troll! ¡Qué buena que es tú! ¡Increíble! ¡Qué lindo! ¡Hala ver... ¡Hala ver... ¡Ay no mames! ¡Sí, carajo! Literal, amigo... ¡Se lo estoy buggeando! ¡Se lo estoy buggeando! ¡Damit! ¡Diablos! ¡Carajo! ¡Damit! ¡Oh! Cosas que solamente me pasan a mí, hermano... Cosas que nada más me pasan a mí, hermano... Sí, tenemos un cromosoma extra... No, están muy al pedo... Al baúl, puto... Blanco, ¿tenés algún problemita con la bocina o se te trabó la mano? ¡Pero ustedes miles de donde se flena, hija de puta! ¡Oh! ¡Ray, tenés toda la puta autopista para pasar! ¿Y te venís a quejar por este costadito? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!